Miles de cables como estos que en este momento no tienen conectado ningún computador estarán llenos de información, de tecnología o de juegos en la sexta edición de Campus Party que en esta vez se realizará en Medellín y tendrá a UNE como aliado estratégico. Nos vinimos a ver cómo era la vuelta antes de empezar todo el movimiento de Campus Party y eso fue lo que encontramos. Juan, vos que estás detrás de todos los contenidos de Campus Party en esta edición de Medellín, contanos un poquitico qué se van a encontrar los campuceros que se parchen acá en Plaza Mayor. Van a encontrar una cantidad de contenido muy variado, son más de 300 horas de contenido, con diferentes énfasis, hay uno muy fuerte en temas de emprendimiento e innovación. Y el Ministerio TIC viene con toda su estrategia y con toda su metodología del programa, de la iniciativa apps.co para hacer un proceso de incubación de startups. ¿Qué hay de nuevo o qué cosas sorprendentes hay con este evento? Pues mira, lo nuevo yo creo que es acercarnos a una ciudad como es Medellín. Tenemos una red que desplegamos en México en muchas ocasiones, por ejemplo, y en Brasil, y que hoy la estamos desplegando para una Campus en Medellín, que es una velocidad de 10 Gigabits por segundo. Tú tienes en casa una velocidad promedio, ¿no? Que te desplegan de, ¿qué te gusta? Dos megas. De dos megas, sí. De dos megas, es una velocidad cinco mil veces mayor a la que tienes en tu casa. De cableado en UTP, por ejemplo, son un poco más de tres kilómetros de cable UTP, de cable de red normal. Y de fibra tenemos casi cuatro kilómetros también de pura fibra óptica. Te invitamos a Campus Party, tienes 20 años. ¿Vos a cuál zona te vendrías? La pregunta es terrible para mí porque yo tengo un absoluto rayón inevitable e inocultable con la astronomía y la robótica. Son temas que a mí me apasionan. Entonces, es un área en la que yo tendría que estar de patas y manos. Si vos fueras campusero, ¿a qué te apuntarías? Mira, hay, híjole, es que tienes todos los días temas de seguridad, temas de robótica, de ciencia, de astronomía, de diseño, ¿no? Hay talleres, son casi 500 horas de formación con lo cual te puedes apuntar a lo que se te antoje, a lo que más te interese. Tienes para estar todos los días pegado desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, absorbiendo todo el conocimiento que te traen los conferencistas, ¿no? ¿Qué pasará por esta red a eso de las 3 de la mañana cuando un campusero ya se empiece a quedar dormido? Sí, durante una semana ellos probablemente no dormirán o acamparán dentro de Plaza Mayor, que será el escenario de la sexta edición de Campus Party en Colombia. Así estuvo, versión beta, mirando qué hacían los campuseros o la gente antes de los campos.